La cabaña La cabaña ya se abrió, qué bien, junto a las cabritas correyé, cuando venga Pedro jugaré con él y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya, cómo silba, cómo corre y cómo salta, ya resalta el cielo azul. Qué bien, junto a las cabritas correyé, la, 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 la… Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra su palabra de bondad. ¡Qué fiel! Sobre sus espaldas subiré, canto y el eco devuelve mi voz y las aves acompañan mi feliz canción. Oye ya, como llama la gallina a sus polluelos, el abuelo me avisó que bien sobre sus rodillas dormiré. La 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 Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, ¿por qué llovió, por qué nevó? Dime por qué todo blanco es, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú, si el abeto a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelo, nunca yo de ti me alejaré. Gracias por ver el video.